Muy buena reunión, vinieron los intendentes de las localidades que son de Juntos Somos Río Negro, nueve intendentes somos en total, vinieron concejales de las ciudades, de esas ciudades y las ciudades que no gobierna Juntos Somos Río Negro, pero que tiene concejales, y los comisionados de fomento, de las 21 comisiones de fomento que gobierna Juntos Somos Río Negro. Hicimos una jornada de trabajo muy productiva respecto de cómo hacer crecer dentro de los territorios la propuesta de Juntos Somos Río Negro, trabajamos en grupos, compartimos, hicimos puesta en común, debatimos, hicimos paneles, etc. La verdad que fue una muy buena jornada de trabajo, que la disfrutamos mucho y que nos permite saber que estamos con la llama viva del partido, del espacio político y que podemos seguir creciendo. ¿No estuvo el gobernador de la provincia de Río Negro? Hay quienes entienden que quizás no era el espacio donde tenía que estar. No, por ahí él siempre tiene la precaución de, siempre lo discutimos eso, él tiene la precaución de que cuando él está por ahí, de alguna manera, el debate es más calmo y pretende que el debate sea profundo, entonces a veces no va a esos espacios, pero estuvo el vicegobernador, el presidente del bloque, para darle, digamos, entidad partidaria también, porque somos el gobernador, Pedro, yo y el presidente del bloque, Alejandro Palmeri, somos las principales autoridades partidarias. En base justamente a esta reunión, se empieza a sentir nuevamente quizás el bloque Juntos Somos Río Negro fuerte, luego de lo que ocurrió el año pasado con las elecciones. Sí, ya el año pasado hicimos toda la autocrítica, nos juntamos muchas veces, ahora, nada, nos consta, tenemos que hacer que esto crezca para adelante, y eso es lo que estamos haciendo, y la verdad que sí, nos sentimos muy bien, muy acompañados y muy juntos, como para enfrentar lo que venga, ¿no? ¿Se habló de alianzas? No, no se habló ni de eso, ni de candidaturas, se habló de cómo construir de lo local, no, no, eso fue toda la discusión. El plan Castelo fue uno de los temas, ¿no? El plan Castelo siempre es un tema, porque la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de haber podido hacer, llevar adelante este plan, que nos permite a las localidades hacer un crecimiento para el presente y para el futuro. Muchas veces se discute, sobre todo en Bariloche, por qué el plan Castelo no se aplica a obras urgentes, cloacas, pavimentos, etc. Esas obras creo que se pueden ir haciendo, lo que no se pueden ir haciendo son las obras grandes de inversión que sirvan para generar trabajo y generar oportunidad a los barilochenses. Por eso nosotros decidimos que el parque industrial sea una de las obras que se lleve adelante, que nos va a permitir generar una diversificación económica que genere empleo genuino, que estemos siempre dependiendo de cosas así mezcladas o del Estado, etc., sino que podamos generar empleo genuino. Me parece que es una gran inversión, me parece que es necesaria para Bariloche, que obviamente no es inmediato, pero hoy va a ir cambiando el perfil de la ciudad, por lo menos en la diversificación económica. ¿Quedaron temas para seguir debatiendo en un próximo encuentro? Sí, millones de temas, nos vamos a juntar, todavía no hemos puesto la fecha cierta, pero nos vamos a juntar entre fines de marzo, principios de abril, creo que en la ciudad de Chinchinales.